Hola, 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 vamos a continuar con Persona 5, Royale, y queremos ver si continuamos con los trajes de mayor mono o no. Y no me había dado cuenta que había pantallas de televisión detrás con Madarame, así, pensando sobre sí mismo, posando con sus cuadros del gato, que es una foto en realidad, y el monte Fuji seguro en algún momento. Así que eso. El otro día no sé si sacamos suficiente juego a los trajes de mayordomo, así que, 1, 2 y 3, por continuar con ellos o no. Trajes de los otros juegos de Persona por la música. Pero es que mayordomos... De todas formas, cambiaremos alguna vez. O iba a ser solamente... Solamente... Iba a decir mementos, joder, palacios. Aunque técnicamente los palacios son parte de mementos, según el gato, pero es un gato. No te puedes fiar. Continuamos con ellos y luego ya cambiaremos. De todas formas, cambiaré después de trajes. Bien, bien, bien. Vamos a una parte súper divertida de tener que esquivar láseres y seguramente no ver la mitad de ellos. No, por ahí se puede pasar. Esa puerta tiene que estar cerrada. Parece que es muy el camino... Alternativo para ir, digamos. ¡Uy, esa es roja! Empecemos bien. Ahora los enemigos han tenido que subir de nivel, seguro. Estamos en una sala nueva. Quiero esos perretes. Posiblemente. ¡Ay! Ahora en las personas, por cierto. Hasta luego, pringaos. Quito el chat. Aunque he movido la cámara, pero la he vuelto a poner bien. Eh... Eh, aprobemos. ¡Qué folla! Débil al fuego, entendido. Estoy gastando muchos SPs, me parece. Pero bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? Perro, ¿eres alegre? Con esa cara, ¿quién lo diría? Bueno, es que es un alegre enfadado. Es una cosa rara. Pero es alegre, es naturaleza alegre. Vamos a nivel 15, a atacarles. No me he fijado en su nivel. Si hubiera pensado que no hubiera podido con los enemigos, siempre podía haber charlao con la ninfa de agua esta, como se llame. Se me ha olvidado el nombre. Apsaras. ¿Qué es Apsara? ¡Apsara! En este juego. Eh... Y haberle hecho negociar que tengo su persona. Y podría haber salido del combate. ¿Me dejan ir por aquí, de verdad? Esta sala no me suena. Esta sala no me suena de nada. Si hay alguna forma... A lo mejor de conseguir las semillas que tienen que estar, debe ser por aquí. ¡Los gnomos! ¿A esta persona no la tuve o no la he podido fusionar? No me acuerdo de nada, así que hija... No colado. Resisten viento. Fio les da más o menos igual. Va a ser fuego, fuego. Apsara... ¿Qué? ¿Apsaras? ¿Qué importa? Lo que quiero es a David el gnomo, si pudiera. Que este sí que tengo nivel. Es tímido. Nivel 9, seguro. Pues... Dame tus chetos. Ese es tu movimiento, entonces... Creo que yo voy a volver primero y luego decidiré si te ayudo. Intenta calmarla, gato. Eso no funciona realmente en las conversaciones que tenemos a veces, pero tú sabrás, supongo. Solo estaba de paso y me ha dado una paliza de las buenas. ¿De qué vas? ¿Ha vivido algo trágico o algo así, chaval? ¿Calmarlo? ¿Qué va? ¿Ha sido mala suerte o cállate? Realmente... ¿Son opciones de calmarlo esas? Ha sido mala suerte. Digo, a lo mejor puede ser la primera, pero aún así no es muy de calmarlo. Yo qué sé. ¿Sabes qué? Puede que ese sea el caso. De todas formas, una regular entre medias no importa. No importa si es la primera. Puede que sea ese el caso. Aunque sigo sin saber por qué nos dan dos opciones. Por si la segunda no es buena buena, da igual todo lo demás que hayas hecho. Puede que ese sea el caso, pero no puedes pagarlo con peña que no tiene nada que ver. ¿Cómo duele? Oye, si tienes alguna medicina, dame un poco, un analgésico, ¿no? Las drogas son pa' mí. Aunque, bueno, tengo cosas que me dan igual usar o no. ¿Estás bien? Tengo antiácidos. Eso no va a cambiar nada. No sé si antiácidos es precisamente lo que necesita, pero... Aún así, estas opciones son un poco muy aleatorias. No sé si en el futuro no debería... Podría poner el chat para estas cosas, pero... Bien, le estoy dando a los mejores botones. A todos los buenos. No sé si... Realmente merece mucho la pena. Aunque casi estoy pensando en elegir yo, pero es que elegiría mal también, seguro. Tenemos antiácidos. Aunque... Sí, creo que el dos lo han dicho algo más. Tomas antiácidos a tu edad. Tomo cosas muy raras, no me juzgues. Te doy esto, pero olvídate de mí. Me ha dado una armadura, creo, para limpiar. Que nunca limpiaremos. Es normal que un crío actúe sin pensar, pero será mejor que te comportes ante el señor Madarame. Eh, ya habrá más oportunidades de cogerle. Aunque los tímidos sigo sin comprenderlos. Me gustaría coger eso. Y en el mapa se ve que hay algo por ahí arriba, aparte del tercer ojo. Pero yo creo que esta sala lo han cambiado. ¿Los tesoros siempre se iluminaban en rojo cuando los miraba? ¿O es por los colores que tiene? Que parece rojo cuando lo abro. Pero no será que haya cofres malos, ¿verdad? Y eso me avisa. Porque como hayan metido cofres malos, la hemos liado. Menos mal que no. Si hay algo de lo que te puedes fiar, son de los cofres. Anillo atómico. Tengo cierto interés por saber qué es eso. Uh, posibilidad de hacer Frey. Pues cuando mejore la persona que llevo equipada actualmente, conseguiré F.C. Frey es una habilidad que no tenemos en este momento. Y podría ser interesante. Son ataques nucelares. ¿Qué tengo puesto? Guantelete, ¿qué haces? Ah, evasión de críticos y ataques mágicos. Eso es que es bueno, pero... Podría haber gente que le afecte Frey. En este palacio que yo recuerdo no había casi nadie o nadie que le afectara a Frey. Y es una técnica que aún no tenemos de forma natural. Entonces el juego no suele poner personas débiles a Frey. Pero ahora que me han dado el anillo, podrían poner a gente que le afecte Frey. Pero en principio voy a decir que no lo van a hacer. Ahora, necesito alguna forma de subir ahí arriba. Y con más motivo ahora que he visto que hay cosas que se pueden robar. No me estoy saltando nada, no puedo subir por ningunas cajas. No tiene pinta de que tengo que volver aquí o tengo que activar de alguna forma algún gancho de estos de Spiderman. Para hacer el Spiderman. Pero no es el momento ahora. Por cierto, eso tiene candado. No es de candado siquiera. Déficit de atención. Me voy a comer muchos láseres. Ese será el primero de muchos. Eso no bueno. En otras ocasiones a lo mejor me enfrentaba a él. Pero es que tengo que saltar por aquí encima. Va a ser complicado sin que me vea. ¡Ajá! Lo he visto, lo he visto. Esto no estaba en el mapa, no lo comprendo. Ya ha merecido la pena. Y ahora... ¿Puedo bajar derecho? Misterio revelado. Magatama ardiente. Esto es hacer ataques de fuego a la gente, si no recuerdo mal. Pregunta. ¿Cómo salimos? Me interesa volver por abajo o me interesa subir por arriba. Creo que por abajo puedo coger otro camino mejor. No. Esto está cerrado. La sombra grande me parece muy bien que esté aquí, pero justo en este momento he pensado que no me voy a enfrentar. Y por lo que sea tenemos que volver, cosa que dudo. Ya nos enfrentaremos a ella. Pero es que... No sé si las tengo todas conmigo. En este preciso instante. ¿Esto qué es? Para volver, ¿eh? Pero sea mejor que abra todas estas cosas. Por si acaso luego de verdad tengo que dar alguna vuelta hacia atrás. Enfréntate, que es experiencia gratis. Eso de que es gratis puede tener algún ataque de esos que... ¡Uy! Crítico. Y te caes al suelo y te la lía al protagonista y te mueres para siempre. Ya, que es lo que puede pasar. ¡Oh! Esa es una persona que quiero. Esta era... Tenía ataques físicos buenos, si no recuerdo mal. Creo que es una de las primeras que tiene así ataques físicos interesantes. Creo que multiobjetivo, lo cual es malo para mí. Bueno, pues probamos cosas. Eso no es bueno. Ryuji, ¿desde cuándo te he puesto una maza medieval? ¡No jodas que lo hemos stuneado! Eso es folla. Le va a tocar después de Ann seguramente. De hecho lo puedo... Mirar. De alguna manera. Info. Le toca después. Supongo que se va a des-stunear. Un momento, no. Tiene electricidad estática. Si le hago ataques físicos es cuando me voy a yo llevar el estado físico, o sea, el stun. Creo que le tengo que hacer magia. Puede que me equivoque, de hecho. Me suena que me estoy equivocando. Pero no tengo ataque físico con la persona. Pero si le ataco físico físico, creo que me transfiere... El ataque a mí. Me transfiere el estado alterado de stunear a mí. Así que puedo tirarle Tarunda. Es una buena idea. Pero si el ataque no está de más. Y a ver si no se des-stunea. Menos mal. Ahora. La coña es... Aplasta cráneos, tal vez. Aunque no me pone que esto le vaya a hacer técnico. Pero creo que debería hacerle técnico. Hijo puta. Es que bloquea físico. Por eso no le voy a hacer técnico. He entendido. Eh, pues... Poco a poco. Va a disparos. Ángel es débil contra disparos. No ponerme Ángel nunca. Ah. Eh, tendremos que seguir haciendo. A ver si hacemos estados alterados o algo. Esto va a ser de aguante. Y An últimamente esquiva mucho. No lo comprendo. Ahora se supone que el ataque físico sí que es técnico. Entonces, ¿con qué combina el técnico de... Electricidad? Eh, gato. Te ha tocado. Ah. Está provocando a la gente para que le ataquen físicamente. Porque refleja... No refleja. Lo ignora. Pero bueno. Para que no le hagamos... Magias. Pero bueno. Macho, ahora los estás alterados. No, no. Que te lo va a pasar. No, menos mal. Necesito algún otro elemento que no haya probado. El problema es que como coja Ángel, que soy débil a los disparos y él tiene ataque de disparos... Podemos sufrir. Me temo que voy a seguir a Bufu. Ahora, el SP se va a gastar aquí, que da gusto. Todavía está electrificado, pero hemos perdido el Tarukaha. No, perdón. El Tarunda o como se llame. Si hago rayos y luego más rayos... Te da igual. ¿Quién era el que tenía Tarunda? Es Anne, creo. Hay resistencia al hielo a un aliado. Ah, qué interesante. Eso no me suena que estuviera antes, pero puede que no lo usara nunca. Sencillamente. Muérete, porfa. Eso no es morirse, es matar a mi gato. Podría ser peor, podría haberse centrado en mí. ¿No era débil a Frey? Pues a lo mejor es débil a Frey. Creo que es justo lo que me han dado, pero ya no lo puedo poner. Yoshihiro ennegrecido. No. Yorishiro ennegrecido. Ropa que limpiar que nunca... No, un momento. Esa hacía falta limpiarla, poner que es ennegrecido, pero... Tenía el icono de... Equiparse, ¿verdad? Ah. Claro, pero... No, si está ennegrecido de todas formas... Hace falta limpiarlo. Están cubiertas de manchas de pintura. Ah, no sé si ennegrecido era la palabra más acertada que utilizar, pero bueno... Todo esto creo que está... Todo esto está literalmente... Sucio. Y hay que limpiarlo. Así que estamos con las defensas bajitas. Y luego se muere el gato. ¿No le subí la vida al gato? Me parece que ha dado lo mismo. De todas formas, esta era de las complicas. Y es una persona que me gustaría tener. Tener inmunidad a ataques físicos... Se paga solo. Estoy donde me temo que estoy, ¿a que sí? Esto era ya... Esto era 100% ya. Había una sala que esperaba que cambiaran. Y es esta. No es tan complicado el puzzle que hay que hacer, pero es un poco... Pesado la mecánica de este palacio de ir haciendo todo el rato. Eso brilla, pero misteriosamente no brilla. Quieren hacer que pique. ¿Puedo no picar? No. El gato ve que brilla y le gusta mucho lo brillante. Espera, espera un segundo. ¿Estás solo ignorando esa ropa de oro? Era mi idea. Es... Va un poco en contra de mi carácter, lo sé. Por cierto, gato, ¿por qué reaccionas con este brillo dorado y no con otros brillos dorados, como el de antes? Sé que puede ser difícil llevarse con nosotros, pero... ¿No crees que vendría por tonos? Vamos, no nos hemos llegado aquí para... Espera, espera, estás subiendo algo. ¿No es tan malo? Alejaos. Calmaos un poco. Música de acción, porque el gato quiere robar tesoros. No se ha alejado ni Cristo. Tú eres el que nos hace hacer cuidarnos también. Entonces, ¿qué quieres hacer? ¿Suscríbete de aquí? No, pasando por todos estos láseros ¡Tú eres un gato, deberías poder pasar entre los láseres sin problema! Además, ¿no eres tú el todo el que se ha inventado el rollo de los ladrones fantasma y eso? Deberías tener experiencia y eres el primero que la ha cagao. Y Ryuji se dedica a gritar en el metro que somos ladrones fantasma, así que no sé cómo te las has apañado. Disculpa, Joker, pero vamos a necesitar que te busquen para una manera de descargar estos láseros infrarios. Este es un museo, así que tiene que haber un cambio para que los trabajadores evade estos láseros. ¡Cállalo! Ok, hacer este puzzle yo solito. A ver si tener cuidado con las debilidades. Pero hay enemigos por aquí a los que me podría enfrentar yo solo. No es lo que tengo más intención a hacer, sobre todo pensando que estoy técnicamente bajo de nivel. Intentaré esquivar, creo, que la otra vez, o sea, en el juego original, conseguí con éxito esquivar a los enemigos. Creo, nos enfrentamos a uno para ver qué pasa o al final me acabo un pillando. ¡Tun, tun, 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 tun! Normal que el mapa me chiva. Ahora, me tendría que estar fijando en el botón que está ahí. Estás haciendo perrito guardián al cuadro, no me gusta eso. Es trampa, ahora. Aquí parece que hay un botón. ¿Le doy? ¿Tú qué crees? ¿Que te va a ver el guardián? Parece que Panzer ha conseguido salir en tu mente. ¿También piensas en ella como Panzer? ¡Ey, únete a mi grupo! ¿Dos? A lo mejor sí podemos. Entre los dos somos ya dos contra uno, le podemos pegar una palita. Sigue siendo rojo el desgraciado. Si completo el puzzle, imagino o creo que los enemigos desaparecerán, pero si puedo matarlos con todos, primero es experiencia para todos, segundo... El combate será más fácil. Se me ha olvidado, pues me tenía que ir. Ah, claro, la barrera esta llegaba hasta arriba. Puedo ir por arriba de nuevo. Vale. Lo tengo. Sé cómo funcionan puzles y eso. Ese cuadro no es misterioso en absoluto. ¡Andas! Ah, digo, se pueden ver las pisadas del enemigo, no son las pisadas de... ¡Mira el puzzle! ¡Hay que hacer esto! Ahora, ese enemigo va a estar canseñándonos. Ok, ese sí que está en modo perrito guardián, muy descarado. No se mueve del cuadro. Me temo que vaya a tener que luchar contra él, ¿eh? Por cojones. ¡Ea! Reza lo que sepas. Vamos, para allá. ¡Uf! Perretes. De nivel 15. Tenemos... ¡Ah, espérate! David el gnomo es débil. Lo malo es que no voy a poder conseguir su persona porque va a explotar, pero si nos centramos en él... Ahora. Yo creo que el plan va a ser... Apsara... O Apsara... Débil al fuego, ¿verdad? Pues nos podemos turnar y hacer esto. Y a ver si el fuego chetao es suficiente para dormir en el gnomo. ¡Eso no es bueno! ¡Mi debilidad! ¡Eso no es bueno! ¿Estás bien? ¡Sí me ha reducido la evasión! ¡Páncer! Tú quedas buena esquivando, pijo. Y ahora el bufo de haber pasado el relevo ya no vale de nada. Estamos un poco jodidos. Esto me debería dar un más uno de todas formas. ¡No! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡No! ¡Vamos! ¡No! 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 que habré aprovechado, pero mira, están muertos. No pasa nada. Mejor que estén muertos ellos que no nosotros después de haber una interrogación fallida. Y me da aerosol congelante. Tengo muchos objetos de casi todos los elementos, para cuando yo no tenga la persona con los elementos, pero me tengo que acordar de usar objetos. Y no va a ocurrir. Mar, ají. Es como ají, pero mejor porque es múltiplo objetivo. Eso es bueno. ¿Te autocuro? No hay más enemigos. Puedo ser. Creo que hay un huequecillo entre el marco del cuadro y la pared. Mover el cuadro. No es una opción. Es que es lo que hay que hacer. Nunca habría imaginado que hubiera un botón detrás del cuadro. Eso te pasa porque no tienes el agujero, o sea, el ojo interdimensional este nuestro. No te culpo, somos el prota. Tenemos poderes de prota. ¡Buen trabajo! Lo has conseguido, démonos y volvemos con él. El tercero GT. Gracias a nosotros tenemos que sacar a Mona de ahí. Pero no creo que podamos si no apagamos láseres primero. Tiene que haber alguna sala de control para saber si está cerca. Dejemos al gato. Tenemos que confiar en él. Vamos a buscar. Oye gato, no deberías estar bailando encima del jarrón. Se puede caer. ¿Y por qué no pisan los láseres? No sé. Yo siempre los piso y no pasa nada. Es que tengo que dar la vuelta. Por aquí es que me han cerrado. Tengo que dar la vuelta turística por arriba. Pensaba que era que la sala de atrás era la de adelante y la de adelante la de atrás. ¿Puedo bajar por aquí o me vas a hacer dar toda la vuelta de verdad? Veía... Y es que pensaba que estaba volviendo. Digo, a la entrada hay... ¿Ves? Hay láser, pero no había láser. Pero sí hay... Oye, esa no vale. Estaba cayendo del cielo. He dado la vuelta de 360 grados, por lo tanto he vuelto al mismo sitio donde hemos empezado, ¿a que sí? A ver, algún día me orientaré. Tengo que bajar por aquí tampoco. ¡Ah! Esa ventilación estaba ahí todo el rato... Porque yo creo que nos han engañado. Ahora sí. ¿Aquí hay láseres? ¿Creo que en el original no había láseres? Da igual. Ahora hay una ventilación. Vayamos por la vent... No puedo esperar para ir por la ventilación. Ahora es cuando... Retemos con móviles, comadrejas. No me creo que hayas encontrado camino así. Yo tampoco. Lo he visto de casualidad. Pero sí que había que ir por la ventilación, ahora que lo recuerdo. Claro, que no sé si era la primera sala de seguridad, porque hay más. O a la segunda, la que había que reptar. Mira, aquí ponernos aquí de seguridad. A lo mejor con esto pagamos los láseres. Pero hace falta una contraseña. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Pues vamos a por la contraseña. Preguntémosle a alguien. Me rindo. Prueba números al azar. Aunque si tiene letras, vamos a tardar más. Me rindo. Ni siquiera... Dejemos probar contraseñas al azar. Jo. Me rindo. Habrá que dejar al gato. Eh, ¿qué le vamos a hacer? No siempre se gana. Tiene que ir a la contraseña primero. Buscamos a alguien que la sepa. Ah, vale. Pensaba que, como no me habían dicho que de verdad buscar a la contraseña, no lo tenía que hacer. Pero bueno, seguro que estos guardias aquí posicionados... No tienen nada que ver con nada. Oye, ¿has oído algo sobre esos intrusos? ¿Te refieres a los ladrones que se han colado? Por si acaso me han llamado para que cambie la contraseña. ¿Y por cuál la has cambiado? Menos mal que son todos Ryujis. Hello. ¿Eh? He dicho hello. 0, 7, 7, 3, 4. O sea, si ves los números al revés verías que pone hello. Lo de mirar los números al revés no sirve para poner hello. No sirve para poner otras cosas, pero bueno. ¿No te parece un poco infantil? ¿Le he olvidado ya? 0, 7, 7, 3, 4. Entendido, se me ha olvidado. Pero bueno. Mientras no se entere nadie, 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 nadie. Tampoco creo que nos estén espiando. En cualquier caso, cuando veas el panel de la contraseña, acuérdate de decir hello. ¿Habéis oído eso? Sí, además ha quedado muy falso. El otro guardia que se estaba yendo ni siquiera se ha terminado de ir. No podían haber... Esto es todo un montaje para engañarnos. Qué mal actuado. Sí, claro, venga yo que le vamos a decir hello al chisme este. Lo que tú digas. Podría luchar contra ese enemigo, pero... Vamos a probar. Bueno, ni siquiera tengo que memorizarla. La contraseña debería ser 0, 7, 7, 3, 4. ¿Ha merecido la pena liberar al gato? Yo creo que no. ¡Lo han conseguido! ¡Estoy salvado! ¡Os ha funcionado! De lujo. Vamos a poner el gatucho ahí en marcha. El enemigo va a desaparecer. No quiero enfrentarme a gente sin todos los miembros del equipo. El gato ya murió antes y se ha llevado menos experiencia de lo que debería. ¿Hemos venido por aquí? Ah, sí. No recordaba las escaleras. Madre mía, qué mala memoria. Gato, deja de liarla. Lo siento, no sé qué me ha pasado. Anda, ¿qué? ¿No era esto el que estaba tan plasta con que no tocáramos nada? Pepe, pepe, pero los cuartos... Ay, es verdad, no me puedo creer que haya metido tanto a la pata, ni siquiera por oro macizo. Pero algo de este jarrón me estaba llamando. Es el oro. Es el poder del oro que te ciega. ¿A qué te refieres? ¿No es un jarrón normal? Bueno, aquí es normal que las cosas sean de oro. ¿Tendrá algo especial? Lo examinamos detenidamente por si acaso. Lame el jarrón. Lámelo, 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 lámelo. ¿Qué es eso? Es una cosa que quiero. Ah, claro, por eso me atraía tanto. No te busques excusas, gato. Joker, que no se escape. Luego se explicará el resto. Seguidla y atacad. Ah, no, pensaba que había que seguidla de verdad. Por la sala como borrachos. Tú, ven conmigo. ¿Cuáles serán las debilidades de estos tíos? Probemos. ¿Eso no es? ¿Eso tampoco? ¿Serán ataques físicos? ¿O disparos? ¿O disparos? ¡Ah! No quiero que se mueras. Resiste disparos. Ni siquiera voy a seguir para no quitarle más vida. Gato físico. ¡Oh, no! Creo que ya recuerdo. Tengo que hacerle crítico de folla. Una forma de hacer que se caigan es hacer críticos de folla. Yo tengo una forma de subirme el crítico. Puede que tenga otra debilidad, pero ahora mismo no lo sabemos. Rebelión. Ah, tú misma. Yo tengo persona con luz. Podría ser luz. Hijo perra. Estos enemigos van a salir por ahí de vez en cuando. Y lo bueno es que tienen... Son personas especiales que tienen todo... Bueno, esta en particular tiene todos los elementos básicos. Para heredar que otras personas hereden esos elementos básicos. Y poder suplir habilidades que no tengas. Por básicos me refiero a hielo, fuego, luz, electricidad, muerte. O sea, oscuridad, o como se quiera llamar. Psíquico y nuzelar. Así que es una muy buena persona de conseguir. Pero me parece que ahora mismo a esa solamente le podía hacer crítico. Para conseguirla. Vaya, se ha escapado. ¿Qué era eso? Era una Morgana. Era una Morgana. Era una sombra poco común que suele residir en los objetos valiosos. Yo los llamo demonios del tesoro. Son geniales. No te dan mucha experiencia, pero... Son útiles para las personas. Pueden ser útiles para las personas. Para fusionar una cosa que tú no deberías saber que podemos hacer. Lo malo es que corren muy rápido. Los ataques no les provocan mucho daño. Y si los matas, no los consigues. Necesitas capturarlo. Era nuclear y sí. Primero. Spoiler. Segundo. Sigo sin tener equipado el objeto de nuclear. Y mi persona no ha aprendido sí todavía. No puedo hacerle nada. Tengo una persona con sí que todavía no tiene sí. Y tampoco hemos probado luz. Hemos probado oscuridad. Puede que sí que tenga alguna debilidad. Pero... Había algunas. Por lo menos, si no es esta en el futuro. Que literalmente no tenían ninguna debilidad. Tenías que tirar a ver si conseguías hacer crítico. Hay ataques físicos con más probabilidad de crítico. Y puedes tirarte buffos para hacer crítico. Pero hay algunas personas de estas jodidas de conseguir. Igualmente. Aparecen en tesoros. Es más probable que en otros tesoros al azar por el palacio vuelva a aparecer. De hecho, creo que es garantizado que mínimo una vez más tiene que volver a aparecer. Creo. Y si no, en mementos también pueden aparecer. Así que hay más posibilidades de conseguirlas. Si alguno acepta ser tu persona, valdrá como material de fusión. Pero no puedes usarlo en combate. Yo digo que es nuclear. Es muy raro que tenga un objeto con esa habilidad. Me voy a tener que poner nuclear a estas alturas. Aún así, quiero subir a la persona que tiene sí. Por si acaso. Y creo que es... No, creo que es Kodama. Aprende sí. Te falta un nivel, desgraciado. Estúpido cacho de papel psicotrópico. Y me voy a equipar lo del sí. ¿O no? Anillo nuzelar. Porque me hubiera gustado probar sí. Pero de todas formas, creo que la forma de avanzar era ir a críticos. Pero bueno, qué importa. Esperemos que vuelva a salir. Son complicadas de conseguir igualmente. Dan muy poca experiencia. Matarlas no vale de nada. Vale capturarlas. Son muy buenos materiales de fusión. Unas tienen todos los elementos. Otras tienen todos los elementos pero con MA. O sea, Marahi, Mabufu y todas esas cosas. Otras tienen... Las cosas de alterar estados en plan bufos y desbufos de los enemigos e historias similares. Qué bien, podemos usar este lugar con habitación segura. Vamos a apuntar a este sitio para volver después. Y voy a aprovechar para ir guardando y cambiando de trajes. ¿Qué nos ponemos? Bueno, tengo nivel 13. Pronto podré capturar a los perretes. Y consigo nivel 15. Vale, 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 vale. ¿Qué nos ponemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué queremos? Hemos visto ya la mayoría, si no todos. No hemos visto el chándal, pero merece la pena ponerse el chándal. Es un chándal. ¿Ropa cómoda? Es ropa de diario. De hecho no es lo que usas para dormir. Sí, va descalzo. Pensaba que no... Desde este ángulo pensaba que no tenías dedos en los pies. Que eran cuadrados. El pijama. Menú. Vamos a ponérnoslo. Definitivamente sé dónde estoy. Vamos a ver. Creo que no todo el mundo debe tener ropa cómoda. Creo que su alternativa es moda de Orlando, lo que quiera ser eso. Si lo voy a poner creo que es lo mismo que tengo yo. No, lo mío está encima de Gekokan. Sin embargo, Ryuji está el bañador. Esta es la de Catherine. Entonces él no tiene ropa cómoda, entre comillas. El gato de baile. El Instituto Karu Kozaka este lo hemos visto. Dejadme ver cuál es. Me quiere sonar que este traje nos lo hemos puesto ya. ¿Vamos de bailes? No tienes las del dancing, las buenas, digo, no. Tengo las de... Las que eran como las del Persona 4 Dan... Eran... No, porque las... Hay unos nuevos trajes del Persona Dancing que son de verdad el juego del Persona Dancing, creo. Esos no los tengo porque esos sí que son de pago. Así que no me apetece. Pero podemos ponernos las ropas de baile, que en realidad son ropa de baile inspiradas por el Persona 4 de baile, que solamente era el único que había. Tiene los del Persona 1, como por tenerlos los tengo. Podemos empezar a ir por antiguos juegos que no existían. A en Hermelin para empezar. E ir subiendo. Traje de Tris 1, por supuesto. Ahora, ahora toma por saco. De Persona 1. Lástima que nunca existiera ese juego. Esto está cerrado. Que me he perdido. Mapa. Esto es nuevo. No, no lo es. Aún no me acuerdo de nada. ¿Qué no dices? ¿Cómo se supone que vamos a cruzar un agujero tan grande? Hay un palo. Tranqui, mira por donde camina el guardia. Lo único que no quiero enfrentarme a ese guardia cuando caiga. Está pintado en el suelo. A David el gnomo no lo tenemos todavía, ¿eh? Todos son débiles al fuego. No quiero gastar por gastar. Mierda, esa da resistencia al fuego. La cagamos. Por suerte. Si matamos al de la derecha podremos todavía interrogar. No, me temo que tienes que tirar en ese mismo turno para interrogar. Nos quedamos sin interrogatorio. O sea... De verdad, cambia también la musica cuando termina el combate. Pueden las canciones del Persona 1 por los trajes. Del Persona 1 portable. Ah, ¿me deja ahí empasar? Mira el tesoro. Aparte de que no ha sido mi primera opción para nadar. Gargantilla de Chakra. ¿Quién quiere esto y qué es esto? Que abren los Chakras. Sí, pero eso no me explica nada. Aumenta los P máximos un 10%. Esto puede ser útil posiblemente para Ann. Pero ya tiene algo interesante. Aumenta la potencia de los ataques combinados. No tenemos a 10 combinados todavía, ¿verdad? Toma. Ábrete los Chakras. Ann... Ann me viene bien porque hace más ataques de matar mágicos. El gato me vendría bien por las curas, pero Ann también cura. Y... tengo refrescos. No pasa nada. En principio solo pongo Ann para poder tener para atacar y eso. Aunque para el próximo tampoco vendría mal porque sois todos rojos ahora. necesito esos perretes. Necesito esos perretes. De este me tengo que encargar. Yo me temo. Por suerte. Perro. Eres muy feliz, pero no... Sigue teniendo más nivel que yo. Nunca me acuerdo a por ellos. Quiero capturar a ese perro. Subirte a nivel gente. Estamos un poco bajos. Un poco bastante. Pero bueno, mientras podamos seguir. Nivel 13. Tú eres el que no quería que subieras. Quería subir yo. Estoy volviendo hacia atrás. Magnífica orientación. Es el tesoro que me confunde. Por ahí... No hemos visto todavía ningún desvío para conseguir las semillas mágicas y maravillosas. Y eso me inquieta. Aparte, esa parte de ahí arriba no me suena. Pero no veo ninguna forma de subir con el gancho nuevo y mágico. Usualmente los sitios nuevos van a ser con el gancho. Así que desconfío de todo lo que parece que está fuera de mi alcance. No me acordaba de las... personas estas oficinistas. Es más de lo mismo. Es gratis. Pero ella hace técnico con electricidad. Es bueno saberlo. Me hubiera venido bien contra la persona roja. Lo siento, tenemos que matarte. Ya te tengo. Podría subir de nivel la persona, pero... si no borro la del compendio, ya que no la estoy subiendo de nivel, la del compendio es mejor. La que tengo por el momento. De juapó, casi prefiero que no gane experiencia para conservar la del compendio con más cositas para futuras fusiones. empiezan las encerronas. ¿Qué es esto? Hay intros en la segunda sala de exposición, capturados de inmediato. ahora, ¿esto era así? ¿Esto era así? Podría irse de aquí echando leche, ¿por dónde está la salida? Usa el gancho, el gancho es la clave. escondite. ¿Me obligan a luchar o de verdad puedo irme de aquí sin luchar? Aparte, siempre voy a estar mirando al techo como los locos, pero... Es que quiero ver si hay sitios de gancho. El gancho... Ahí hay un gancho. Ahí hay un símbolo de gancho. La idea es subir por ahí y usar el gancho ahí arriba. Alternativamente, es experiencia. Así que va a ser un poco... ¡Sigo sin tener nivel 15! Deja de aparecer, estúpido perro. Juego, es verdad. Nunca me acuerdo. Lo bueno es que Marahi nos va a ahorrar bastante SP. Marahi cuesta más del doble de Ahi. No ahorramos nada. El problema es si fallo contra un enemigo, me quedo vendido. Estamos gastando un huevo. Vamos a tener que sacar los refrescos más pronto que tarde. Estamos gastando mucho sobre todo con An. Pero es que... Tenemos 15 de cada más 6 cafés y los cafés ahora mismo son mejores. También he gastado bastante con el prota. Tomemos unos cuantos cafés, pero no voy a gastar muchos, muchos, muchos. Pero es que hay farmeo que hacer. Otra vez vosotros. Sois muchísimo pesados. No sé si os lo han dicho nunca. Toma, por culo. Se me ha olvidado. ¿Qué te afecta a ti? Es que todo el mundo le afecta al fuego aquí. An no hace más que gastar como si fuera gratis. Ahora, Pitufo, no escribes. Oye, una cosa. El Pitufo no lo tengo. Pensaba que lo he capturado, pero es que no lo he capturado. Eh, tú, papá, Pitufo. Tímido. Ven de una vez. Concédeme tu poder. O bueno, más bien es David el Gnomo. Es este movimiento, entonces creo que yo hablaré primero. Pensaba que lo había capturado, pero no he capturado a quien ni Cristo. Yo hablaré primero. Luego decide si te ayudo. ¿Me crees que parece asustado? ¿En qué de su forma de hablar parece asustado? Tengo que decir que has sido un anfitrión muy desconsiderado. Debería ser más hospitalario. Yo soy el que está de invitado aquí. Bueno, me he colado sin permiso, pero se sigue aplicando, ¿no? Podrías al menos prepararme una taza de té o algo así. Sería muy amable por tu parte. Lo siento mucho, prepárate uno tú o lo cortes o ser cortes no es lo mío. Lo siento mucho, lo siento mucho, lo siento. Esta era un poco más sencilla. Seguro que la segunda no tiene ningún sentido. Insisto, pedirte en estas situaciones es todavía más extraño. Quizás sea la brecha generacional, pero no acabo de entender de qué vas, chaval. Voy de persona 1. No lo entenderías. No existe ese juego. ¿Pero qué le decís si intentas decirme? Vas a morir. ¿Por qué luchamos? No lo sé. ¿Lo veis? Esta es realmente... ¿Alguna de ellas realmente le calma? Esto ya es un poco más cogido con pinzas. ¿Por qué luchamos? Menos mal. Era la única que podía tener medio sentido. Buscar sentido en las cosas incluso en mitad de un combate, jaja. Pues si es que lo ponéis muy raro todo. ¿Qué quieres? Me gusta la forma de pensar. No lo puedo creer, ya lo recuerdo. Soy David el Gnomo. Este sitio no es para sombras como yo. Yo antes vivía además de las armas humanas. A partir de ahora llámame Koropunguru. Koropok. Koropokguru. Preferiría no hacerlo. Así a secas, dice el desgraciado. Así a secas. No puede tener más florituras el nombre. David el Gnomo. No pienso llamarte eso. Ya se me ha olvidado. Tu poder es increíble, joker. Vale. Mi casa está limpia. Ahora, los SPs se siguen gastando, pero bueno. No me importaría coger Isitis. Oh! Sala de las cosas esas de taca y semillas. Ahora, estamos yendo en la dirección incorrecta. Aquí no hay semillas. No hay ningún otro gancho, ¿verdad? Aparece un enemigo abajo nuevo o no? Dejarme ver que no me salte nada. Porque es muy bonito ver ese gancho ahí. Uf, otra sombra complicada. Ahora tengo Frey. A lo mejor le afecta. Y si no, siempre lo puedo hacer técnico. Con electricidad hay Frey, pero los SPs son los SPs. Si voy por la sala del medio, seguro que puedo llegar al gancho del otro lado. Mira, la electricidad está desactivada. Ahora deberíamos poder avanzar bien hecho, Joker. ¿No es por aquí de verdad? Percibo algo. Una de esas puertas debe andar cerca. ¿A cuál te refieres? Primero por aquí voy donde yo creo que necesito ir. Aunque hay persona cheta por aquí. Imagino que va a ser el mismo de antes. No sé si es la mejor de las ideas, pero aquí estamos. Dime que te afecta Frey, por Dios. Uf, gracias. Pues Frey que te crió. A todo. Cabrones. no te creas que le quita muchísimo de todas maneras eso. Parunda. Que no quiero que me mate de una. Se inmune a todo lo demás, tengo que atacar. Este era Siki, Siki Oji, creo que es Siki Oji. Por favor, electricidad. Necesito la parálisis, la parálisis es buena. Hombre, el gato no ha muerto de una, algo es algo. Esta persona es muy buena, me gusta tenerla. Creo que generalmente, además, en casi todos los personas, es una buena persona. por lo menos en el momento que la puedes tener. Eh, no provoques al gato que tiene que curar, gracias. ¿Le puedo dormir? No pierdo nada por intentarlo. Sí, pero en cuanto le pegue creo que se va a despertar. Aún así, cúrate. Técnico de... ¿Puedo con... ¿Electricidad es mejor dormido? No me salen las combinaciones técnicas, pero me vale. El tío no se quiere terminar de morir, ¿eh? Mejor. Hemos gastado mucho SP, como siempre, pero mejor. ha llegado el momento que me estaba temiendo. ¡Uy! El golpe de suerte, daño físico minúsculo que mucha probabilidad de crítico, mucha probabilidad de crítico, eso ya lo veremos. Eso ya lo veremos. Pero voy a depender en muchas ocasiones de eso para las personas... Creo que a lo mejor la primera vez en la Persona 5 original tenía el golpe de suerte para las personas de diamante esas especiales que no son débiles muchas veces a nada. ¡Uy! Esto es una cinta transportadora. Ah, pensaba que me iban a llevar con el gancho así para el tra... Pero bueno, semillas que te crió. Y cosas que robar. Pero ese ataque vamos a depender mucho de ello y no es bueno depender de ese ataque, no es de fiar. ¿Qué demonios es eso? Aumenta el ataque de los aliados, de todos los aliados. No está nada mal. Para el jefe podríamos usarlo. Coger la semilla del deseo. Sigue pareciéndome Murray del Monkey Island 3, pero bueno. Semilla roja vanidosa. Me recuperan SP pero tampoco mucho, no te creas. Ahora sí vamos por el camino que debería ser. Ahora. Deberíamos... ¿Ya estamos aquí? Ay, pensaba que era más tarde. de... Pero yo que no crees que aquel edificio evidente tiene algo turbio. Hay una sala de guardado, tío, déjame ir a la sala de guardado primero. Ahora es todavía más llamativo que el resto de un museo. Desde luego que tiene toda la pinta de que allí puede haber algo importante escondido. Pues habrá que salir de dudas. Nope. Por amor de... Dejarme guardar. Lo que yo decía y de qué forma no es spoiler eso. Cés. Vamos a ver. Porque no está el chat puesto en el este, pero la gente que lo está viendo en el live stream, macho, si algo no tenéis duda de que pueda ser live... Si algo es algo del futuro, aunque sea dentro de cinco minutos, es técnicamente un spoiler. Además, ¿qué importa? La semilla te recupera SP. Y no tiene que haber cogido la semilla porque no sé qué. ¿Qué más da? Espera, ¿yo que no crees que aquí el edificio brillante tiene algo turbio? Que sí, que ya lo miro. Ya voy para allá. Pensaba que esta era... No me acordaba de eso. Ahí vios esta escena. ¡Hala! ¡Qué cojones! Ah, ¿sí que hablan? Ah, ¿sí que hablan? Este nivel de seguridad solo provee que hay algo que hay que proteger en el frente. Espera, hay algo escrito en el signo. Todo el personal, esta puerta puede ser abierta por la sala de seguridad que está detrás. Por favor, estén cautivos, como es imposible abrirlo desde el exterior. ¿Entonces, nunca va a abrir? ¿Cómo se supone pasar? Podemos escalar, podemos... Esa puerta. Creo que he visto ese patrón en algún lugar. Oh, ¡Cierto! No hay que equivocarlo. Esa es la misma puerta que vi antes. Chicos, vamos a irnos. ¿Eh? ¿Por qué? Creo que sé qué puerta de la verdad es basada. Puede haber otra manera de abrirla. En cualquier caso, lo explico después. ¡Vamos! ¡Vamos! Me dejas guardar, ¿verdad? Visto, lo visto, lo mejor sería escuchar a Morgana. Escuchad demasiado a Morgana. No sé si me gusta que escuches tanto a Morgana. Pero bueno. Bien, menos mal. Vamos a casa, tendremos... Volveremos cuando tengamos un plan. Yo, de esta escena, hubiera quitado los láseres. Los láseres confunden. Lo que se supone es que esa puerta de ahí no se va a abrir. Yo quitaba los láseres. Porque parece entender que... Oh, no, hay láseres. No podemos pasar. ¿Por qué no podemos desactivar los láseres? Ya, pero podemos pisar el césped e ir alrededor. Pero claro, eso es tema de la educación, así que no podemos, evidentemente. esa textura carga solamente cuando miro hacia arriba. El arbusto es mentira. Esta parte es confusa por eso. Yo creo que en original pensé que digo, pero si los láseres son una tontuna, si hay huecos entre ellos para poder saltar y tenemos habilidades de parkour, joder. Aún así, creo que realmente la puerta esa es la que no se va a abrir. Pero entonces yo quitaba los láseres porque confundes al personal. Pero bueno, de todas formas seguro que hay otra forma de entrar o por arriba de la puerta o algo. Hay zonas escalables, seguro. Da igual. Da igual. Seguro que... El problema es no pisar el césped, va a ser eso. Me dejáis guardar ahora y teletransportarme desde aquí para no tener que volver para atrás. Gracias. Una habitación segura. El problema básicamente es que ahora me van a obligar a volver de verdad a casa. Por lo tanto voy a recuperar el SP. Por lo tanto podía haber ahorrado refrescos y cafés e historias. Pensaba que esta sal estaba un poco más adelante de todas formas. Aún así tampoco pasa demasiado. Y las semillas podía no haberla cogido para recuperar el SP más adelante. Pero es que va a ser Mukann si no tener que volver a por la semilla. No quiero volver a los sitios. Está feo. He guardado hoy aquí, ¿verdad? Espero que sí. Sí, sí. Hoy he guardado. Vale. Volvamos, entonces. Y cambiaremos de traje. Seguramente los del Persona 2 cuando volvamos. De hecho, voy a dejarlo hecho ya. Aunque tampoco existe. Seven Sisters. Ah, claro, Trish 2. Aunque ese traje ya lo llevo muchas veces. Hacía falta un Monte Fuji en el palacio. Y lo que molaría. Sé viajar rápido. Sé definitivamente viajar rápido. ahora. Tengo alguna fusión interesante que hacer. ¿Para hacerla, dejarlas hechas? Por hacer hueco. Ojalá hubiera capturado a la persona esta con todos los elementos. Te puedes... Te puedes hacer cosas interesantes. ¿Por qué no farmeas? Farmear está prohibido. Es mejor hacer los combates con poco nivel y más posibilidades de morir. Ya que estoy jugando en normal, no hay tanta dificultad como para tener que farmear. Y además, no quiero perder tiempo extra de más si no nos podemos tirar farmeando todo el día. Además, tendremos que ir a Mementos y la próxima vez que vayamos a Mementos va a ser largo. Se ve que te has acostumbrado a venir aquí a menudo. Perdón, de cigars. Seguro que ya estás más acostumbrado a infiltrarte en palacios. Un poco. Me estresa. Va a haber eventos. Supongo que podéis volver un rato. Pero solo un rato. Un poco. No obstante, todavía debes obtener un número aceptable de personas. En Mementos sí que es un buen lugar para farmear. Incluso, no puede ser que alguna vez me quedara en Mementos fuera de cámara o algo así. Puede que alguna vez, pero no muchas, de todas formas, para farmear. Creo que alguna vez hice las misiones que había que hacer en Mementos. Terminamos en Livestream y luego farmeé un poco fuera de cámara. De todas formas, no farmeé demasiado. Esto no es todo el potencial del poder del comodín. Si podemos no farmear, intentemos hacerlo sin farmear. A ver qué pasa. Aunque lo malo es que tendremos acceso a peores fusiones y cosas así por tener menos nivel. Pero es más desafiante, así que por qué no. Supongo que esta es una gran oportunidad para darle empujón a tu Robby T-Centú. Dame chetos. No te preocupes, esta tarea no es obligatoria. Piensa en ella como una prueba de fuerza. ¿Qué es esta tarea? Sí, lo que sea. En los últimos Livestreams farmeé fuera de cámara. A lo mejor quería acceder a alguna fusión, a alguna cosa. Pero de todas formas, casi hasta el final del juego me parece que no farmeé nada. Siempre puedes sacar el toro, pero es que son muchos chetos, macho. Y claro, esto con el Persona 5 Royal viene de base de poder invocar a todas las invocaciones que podías pagar en el Persona 5. Así que mando. Ya empieza. Nos harás la máscara que te pidamos. Pensaba que esto era después. Pienso que muchas cosas son después. Tan solo tienes que enseñarnos a la persona que te pidamos. Esto ya lo haremos luego, o si eso. En primer lugar, nos gustaría que nos trajeras un Jack Frost. No, si eso también quiero yo. Eso es demasiado fácil, Justine. Tendría que ser un reto. Quiero que tenga Mabufu también. Yo también querría que tuviera Mabufu. Lo pillas recluso o tenemos un Jack Frost con Mabufu. Muy bien, queremos un Jack Frost con Mabufu. Habrá con nosotros de nuevo cuando lo tengas. Ya digo, no hay nadie más interesado que yo en tener un Jack Frost. Esto no será obligatorio para tu rehabilitación, pero sea general solamente recompensado. Te invito a que lo pruebes. Eso es todo, eso es todo, amigos. Puedo hacer Jack Frost siquiera todavía. No puedo hacer Jack Frost. muy bien tu persona y todo eso. Me gusta. Pero el acento ese yo no recuerdo que estuviera ahí. Así que... Lo malo es que sacrifico a Mokoi también. Y Mokoi tiene cosas interesantes. Si Isa es el perrete. Es débil así también. Mira, ahora lo sé. Hay cosas que... Puedo sacrificar a Ángel en lugar de... Y Ángel no lo uso nada y es débil a disparos, lo cual es preocupante en esta mazmorra. Puedo ponerle Kouha. Lo acepto. Aumenta el daño tras un relevo. Aumenta el índice de éxito de estados alterados tras un relevo. Eso puede ser bueno con Mabufu. Reducir el coste de los Bufus es bueno porque los SPs. Así que... Kouha. Me quedo con su habilidad. Prefiero no congelar y gastar menos SP. PE, como lo quieran llamar. Y va a conseguir Mabufu ya y además tiene bendición porque es Jack Frost y Jack Frost es un bendito. Adelante. Sin dudas. Ahí está. Es una belleza. Soy Afro. Jijijijojo. Sé que eso no soy una máscara pero cuídame bien. Magnífico. Me encanta. Regístrala ya. Cuando es una persona de fusión se queda registrada. Pero no he registrado si eso es lo que preguntáis. No he... Definitivamente no he registrado. ¿Quién he sacrificado? Ángel. Ángel creo que no la he modificado desde que la registré. Y a... Me parece que Absara también he sacrificado. Ups. Observa, el confidente mago está despertando el poder oculto de tu persona. ¿Quién es el mago? El gato, ¿no? Gracias, gato. Pero será la última vez que diga eso seguramente. Antes de seguir... Ángel y Nomo. ¿He sacrificado al Nomo? Meh, vaya. Creo que no ha llegado a subir de nivel pero no sé si me van a dejar registrarlo ahora. Perdón. Registrar. A Huapo no la voy a... cambiar porque mira a la persona registrada. La registrada es mucho mejor. ¿Dónde va a parar? Además tiene crecimiento. Sin embargo, al Nomo, bueno, el Nomo está sin registrar... El Nomo creo que estará registrado porque lo he tenido. Pero no he registrado con ningún cambio. Debe estar en modo básico. Por si acaso debería intentar capturar al Nomo otra vez. No vaya a ser. Porque no he registrado. Esta está igual, pero bueno. ¿Y este cómo puedo cambiar para no seleccionar? Ah, creo que la he cuadrado. No. ¿No puedo cancelar un registro? No puedo decir no, no quiero quiero que canceles este registro. Supongo que no. Siempre puedo deshacerme de ella. A ver, ¿puedo fusión al juego con alguien? Tengo nivel 13. Técnicamente puedo hacer a esta persona. Resistencia contra disparos es buena. Siempre que no sacrifique a Jab. Frost, claro. Me temo que no hay huevos. Ah, necesito ese sí. No quiero sacrificar a Kodama. Necesito aprender sí. Para luego poderse las pasar a otra gente. Ahora mismo no es la más inteligente. Podría si tuviera nivel 14 hacer arcángel. Me voy a quedar como estoy. Para luego poder hacer arcángel que era uno de los jefes de la mazmorra anterior. Y así quito a Huapode en medio. Tajo colosal suena bien. Medio más potencia tras relevo. Es buena cosa. Me voy a quedar como estoy y a ver si puedes hacerme de Huapo luego. Justine Caroline Hagamos los trabajos forzados. Una batalla especial. Ah, es verdad. Esto es la otra cosa que se puede hacer ahora y nunca más seguramente haga. Aunque había recompensas. Eh, seguro que no se me olvida. Ahora. Comprar el estado de tu trabajo forzados. Esa persona. Eh, siéntate ahí. No que tengo sueños raros. Ah, no, en el suelo. Vale. Parece que traes la persona específica. Ha, bien. Lo tomo. Por cierto, tus personas son súper fuentes. No que me sorprendí, inmate. Aunque, supongo que te mereces al menos un gran orgullo por terminar lo que tú quieras. En order de promover ese proceso le gustaría ofrecerle la utilidad de una nueva facilidad. Es raro ver a ti smile, Justine. Tú eres la smile de la caroline. ¿Has hecho algo que te te hace tan disfrutante? Es el poder de Jaffros. ¡Hey! ¿Estás ríjate a nosotros? Es demasiado bonito. Tal vez. O sea, quizá tenéis unas bonitas sonrisas o por supuesto que me estoy riendo de vosotras. ¿Puedo jugarás al nuevo juego o más? No he jugado al nuevo juego o más en ningún juego de persona por lo menos. Casi en ningún juego nunca he jugado al nuevo juego o más. Una vez que ya está visto ¿para qué otra vez? Con todas las estadísticas subidas. No sé. Pierde un poco la gracia yo creo. Tenéis unas bonitas follis que digo. Definitivamente esto no es un enlace social. ¿Dónde estoy realmente? No es que me hayáis explicado muchísimo. Muy bien entonces. Si tienes la will de continuar tu trabajo penal podemos darles más libertad dentro de esta prisión. Es un negocio entre nosotros los 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 he hecho un trato con Carol y Justine. Un momento Sae va a comentar de esto. Sae de verdad vas a comentar en esto que coño vas a decir con que chiquillas en la cárcel de que coño vas a fusiones triples fusiones triples es bueno a lo mejor puedo hacer algo con ello cuéntame 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 ame no uzume con fray me lo podéis recordar luego porque se me va a olvidar seguro lo has pillado deja de perder el tiempo consultemos fusiones por resultado un momento por resultado solamente son fusiones dobles no puede ser perdón es que no son fusiones triples lo que me está diciendo me está diciendo el símbolo del yen al lado de kaisith quiero decir que es una persona que puedo comprar ¿verdad? ángel del infierno me gustaría ver usualmente puedes ver la silueta de la gente pero aquí no vale esto lo cambiaron antes sí que podías hacer fusiones triples así normalmente ahora las triples las han juntado con las cuádruples quíntuples etc son las chetillas el nekoshogun es importante y me gustaría tenerlo desde cuando pides kodama kodama sudama hasta el nivel 25 no podemos mínimo y hasta nivel 19 esto 17 esta flauros podremos dentro de no mucho y berith eligor y oro vas ambas las tres son buenas personas usualmente si no recuerdo mal vale las fusiones triples es tontería pero por resultado la que me piden no está está matador ya podría hacerla técnicamente que sí que me piro ya que me dejéis de movidas nuevo juego más es para terminar todos los enlaces sociales eso significaría hablar con mis mamás y no es parte de mis planes bueno pues volvamos al mundo real por qué no deberíamos ir sin tratar de llevar la seguridad del palacio nota mental por muy tentador que sea utilizar a jack frost todo el rato tenemos que utilizar primero a kodama para que aprenda sí sí poderlo heredar va a ser buena cosa volvamos volviendo volviendo al mundo real desde el palacio de madame buen trabajo odio esto hay muchos palacios o varios palacios que no puedes hacer técnicamente de una se inventan excusas de uy vuelve al mundo real para solucionar no sé qué problema y gasta más días tontamente creo que estamos casi a la mitad empiezo a percibir una señal débil de que el tesoro está por aquí no vamos ni a la mitad tan grande es este coñazo de lugar imagino que nos vamos acercando a ver si la próxima avanzamos más es que no he tenido más opción pero por eso intentaremos volver solamente las veces que nos obliguen no sé ¿crees que hay algún tipo de off switch en algún lugar? parece que este es donde vine ¿Mona? tengo un lugar en el lugar en el lugar en el lugar recuerda? esta caja es la base para el palacio de Madarame para ser una casucha y no sé qué tiene dos pisos no está mal ahora de todas formas yo creo que ha exagerado mucho con lo de que el exterior sea de de basura básicamente de planchas de metal ahí reciclado cogidos de algún vertedero las casas de al lado no son así yo creo que lo ha revestido él para que parezca por dentro tampoco está tan mal pero ya muy exagerado para ir de pobre pero no queremos abrir la puerta en el palacio sí y vamos a hacer eso abrir la verdad en frente de los ojos básicamente vamos a cambiar su cognición de que la puerta es inopentable en otras palabras siempre podemos ir por el césped que vayamos por el césped si lo entiendo porque esos láseres son una tontuna más o menos por intentarlo no se pierda nada salvo un día de tiempo ¿por qué no confiarte a mí? es worth a try pero incluso entonces hay todavía ese cerrado que tenemos que lidiar en realidad ¿verdad? oh eso será un frío solo dame una pina de hair y lo handle va a tomar un poco tiempo haciendo todo por mí frente a Madarame sería imposible aun así ¿por qué no te cuelas en la casa por una ventana que eres un gato puedes escalar y ya está y entras y abres la puerta ya lo verás si solo hubiera alguien que pudiera distraerlo por un tiempo ¿eh? oh 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 ¿cómo vamos a entrar en su casa? vamos a estar reportados por cierto si nos 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 ¿qué? creo que el único es la avenida nudo ¿Qué? Me gusta decir eso, Ryuji. Estaba pensando la misma cosa. ¡Esto no es divertido! No estamos diciendo que deberías realmente salir de mal. Es simplemente la mejor excusa para entrar en la casa de Matarame sin levantar suspicions. Así que queríamos que te jueguen el rol de decoy, Lady Anne. ¡Esto es demasiado subterno! Quiero decir, incluso no sé dónde está la puerta cerrada. No te preocupes, te acompañaré. Pero eso es, técnicamente, solo yo. Lo peor viene a lo peor. ¿Qué si me encontré? Podemos correr al palacio. O algo. ¿Esto realmente funcionará? Quiero decir, no me dan mucha confianza en este plan. Porque es sobre la marcha. No queda otra. Buena suerte, Anne. ¿Qué significa este...? Si ves a la casa esta abandonada en medio... Bueno, no está abandonada, está en un barrio integrada, no sé por qué. Pero... Ven aquí a desnudarte con el tío este que... No sabemos si pervertido todavía, pero raro es. Seguro que no le da ningún pronto extraño a esa persona. A Yusuke, que seguramente, ya digo... Tiene la pinta de estar emocionalmente bastante estable. Estable. Buena suerte. ¿Estamos seguros de eso? No lo hace. No lo hace, así lo hace. Todo lo que tienes que hacer es trickar a Yusuke, déjalo a ti a esa habitación, luego abrir la puerta. Si obligarle a que le guste. Porque así es como funciona. Aunque... Yusuke no estamos seguros. Yusuke no estamos seguros. Yusuke no estamos seguros. Pero si no hay otra manera... No... 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 No tengo una opción. ¡Ah, Dios! Bien, lo haré. ¡Pero justicia! Seriamente. Mejor que esto se le hagan. Si es por tu culpa, como la señora. No voy a parar de romper, incluso si todas mis pies fueran a romper. Estaremos contando a ti, Morgana. No dejes a Yusuke noticarte, ¿vale? Claro, que si no lo consigues a tiempo, la recompensa es casi mejor, gato. No te dejes llevar por la tentación. P intenta descargar mis衣as. ¡Pero descargaré esa casa! Realmente voy a perderlo si hacemos todo esto y la puerta de palacio no abre. ¿Lo entiendes? Lo cual quiere decir que esta noche no puedo hacer nada. Pero... ¿Pero... ¿Kitagawa-kun agree? No lo sé. Solo decir algo como... Realmente necesito estar mañana. Eso debería funcionar, ¿sí? Bueno, bueno, bueno. Esta noche no puedo hacer nada, ¿a qué no? Estoy hecho polvo por haber ido al metaverso. Vamos a descansar un poco en vez de salir. No, si ya me lo imaginaba. A menos mal que compré refrescos antes. Para bebérmelos ya, pero... Explorar el metaverso te dejaré exhausto, así que no puedes... No te vayas muy lejos después. Sí que puedes pasar el rato en el LeBlanc en la habituación, así que planifícate. Antes creo que no podías hacer Asotain de nada, de nada, de nada. Así que algo es algo. Yo me ocupo. ¿Tú te ocupas de qué? La abriría delante de él. Podemos hacer ganzúas. ¿Has hablado con Yusuke? Sí, me ha pedido que me pase mañana. Sí, se lo ha tragado. ¿De verdad tengo que hacer esto? Ten cuidado. No hay otra opción. Desnúdate, Ann. ¿Todo claro? No pienso desnudarme. Tío, esto es un asco. ¿Por qué? Tenemos que abrir esa puerta y hacer que Madara me la vea, ¿no? Si Morgana dijo que eso cambiaría su cognición. Casi tendrían que haber puesto cognición como percepción, pero vale. No lo pillo. Ah, y otra cosa. Avísanos si pasa algo raro e iremos a ayudarte enseguida. Vale, entendido. A lo mejor podemos atravesar la pared esa, o sea... De... Hecha de... Metal de este de... De mierda. Un palacio es el reflejo de cómo... Su dueño ve el mundo real. ¿Estás hablando? Si Madara me la cognición de la realidad cambia... Es solo natural que su palacio sea afectado. Pero sabes que no tendrías voz. Y todas las mentiras... Realmente vamos a necesitar a Lady Ann para retirar a Yusuke. Es el único camino. No hay otra opción. Seguro que no hay otra opción, gato. Seguro que no estás interesada en eso, tú. Eh, ya nos vamos. Este sitio cerrará pronto. ¿Qué? Pero yo quiero ver la tele de un programa especial sobre el príncipe detective Akechi. Interesante. Me siguen con las noticias. Te dará tiempo a llegar a casa. Además puedes ver su cara cuando quieras. Ese guaperas está siempre... Ese guaperas está siempre en la tele. Bueno, gracias por el café. Es una cosa que deberías estarle diciendo. Tu novia barra... Madre no sabemos. En Japón no sabemos la edad de la gente. Pero ya que estamos... Ha sido víctima de una filtración de datos personales a gran escala. Los datos de los clientes de varias empresas japonesas se han filtrado al público. Se han publicado datos de miles de clientes y muchas personas han expresado su preocupación. Los expertos creen que el responsable puede ser un grupo internacional de hackers. ¿Alguien ha robado los datos personales de toda esa gente? ¡Vaya! Seguro que nuestro foro con información... Con información... Delicada está totalmente seguro. La maneja... Mísima. Me inspira confianza. Hay que hacer crucigramas. Es obligatorio. Y luego... Aunque supongo que no será muy fiable ver qué ha hecho la gente hoy. Porque no todo el mundo ha estado en Mementos barra el palacio. Así que... Podemos hacer las cosas de aquí dentro. Sí, no me dejan salir. Estudiar, leer, ver el DVD... Que sacamos uno nuevo, si no recuerdo mal. La planta puede que necesite comida. Limpiar el restaurante. O café. O herramientas. Eh, estúpida planta. Está demasiado sana. Lo primero es lo primero. El crucigrama. Y luego vemos lo que hacemos. Tiene más cosas que hacer. ¡Calla! Nada es más importante del crucigrama. Puede que subamos. Donde se sirve y vende el arte. Por supuesto, el crucigrama va de nosotros también. Centro comercial, según Madarame. Pero bueno. Surrealista Mostachudo. ¿Cómo? Museo de París. Pintura hecha en un muro. Estaba pensando en graffiti, pero no. Debe ser un mural. Esto debe ser el Louvre. Miró. No. Miró tenía bigote. Vamos a los que sabemos. No recuerdo mal. Es con V, ¿verdad? No recuerdo mal. Es con V, ¿verdad? Siempre que no la coloque mal de sitio. Dalí, hijo, Dalí. Sí, tenéis razón. Estaba pensando con cuatro letras. Vale. Fuji. Puede ser. Pintura hecha en un muro tiene que ser un mural. Estaba pensando algo como graffiti, pero no. Las I acentuadas me tenían que haber puesto sobre la pista, pero es que había confundido el nombre. Y... Donde se escribe... Joder, donde se exhibe y vende el arte... Una galería. Todavía no lo había pillado. ¿Cuál era la palabra de verdad, la clave, la vertical? Galería, jope. Lo tengo que pensar. Ya lo tengo. La respuesta es galería. Una sala pasiva donde se sirven obras de arte. También es una zona donde los espectadores se reúnen para ver todo tipo de eventos. También puede referirse a la sociedad. Sobre todo en lo que respecta a la opinión mayoritaria. Ajá, o sea que la culpa es de la galería, ¿eh? O incluso una red de túneles subterráneos no se puede significar muchas cosas, pero... Pero vale. Por las galerías se referirá a la opinión pública, más que otra cosa. Gato, ¿por qué lo tengo puesto en autopasar? Vaya, ni siquiera yo podía haber resuelto esto. Esto es lo mismo de siempre. Parece que te has vuelto más listo, eso ya lo veremos. ¡Nope! Los cursigramas son casi más difíciles que las clases que tenemos. Pues, ¿qué hemos quedado en hacer? Estudiar, herramientas, café, limpiar el bar... Lo que queráis. Si hacemos herramientas podremos abrir todos los cofres del palacio. Ganzúas, café... es que normalmente este día no lo hubiera tenido. Entre las ganzúas y el café parece que está la cosa, porque el café también va a ser útil para el palacio. Más SP o más PE es más mejor. De toda la vida. Está entre ganzúas y café, pero está reñido. ¡Gracias! ¡Gracias! Ganzúas parece. Os gustan mucho las cosas brillantes. Sabéis que luego lo que saquemos de esas ganzúas tenemos que limpiarlo, ¿no? Porque parece que no. Ya puedes fabricar tres. ¡Ah, mira! Eso es útil. Podemos fabricarlo de todo un palacio. No pienso hacer un taluego jamás. Y tendremos que pillar herramientas para las ganzúas en el futuro. Póngame tres. Literalmente ahora mismo es lo único que me interesa. Luego habrá más opciones, creo. ¡Caray! ¡Qué uso tan eficiente de los materiales! ¡Has conseguido más de lo que esperaba! ¡Estás mejorando mucho! Lo sé solo con mirarte. Dos puntos. Algo es algo. Y tampoco sube. ¡Te he visto! ¡Qué habilidad con las manos! ¡Lo has hecho genial! Eso es extra. No recordaba que había extra. A sobarla. Los taluegos no pienso hacerlos jamás. No me gusta su nombre. Están prohibidos. Y ahora más eventos. Oh. No... ni se nos ocurriría. Podría decir lo mismo de ti, sí. No trames nada tú tampoco, Conan desnuda. Que te pones Sayuri para arriba, Sayuri para abajo y luego de repente... ¡Uy, va! ¡Accidentes! No, sí. No, sí. Nos gusta juzgar mucho a la gente por... por lo general. Pero bueno, a ti de todas formas sí que es raro juzgarte. Eres raro. No sabemos qué vara de medida utilizar. No sabemos qué vara de medida utilizar. Pero bueno... ¡Oh, sí! ¿Cómo no podía ser de otra forma? El gran artista Madorame está presentando una exhibición en Shibuya, ¿no? ¿Tú qué profesoreras? Todavía no lo sé. ¿Qué explicas tú? Ya había visto su trabajo, pero vaya, es realmente increíble sus montes fujis. ¡Mua! Increíble. También había visto alguna de sus entrevistas. Es encantador. Se hace raro ver un artista tan galán en un campo que destaca por haber tantos excéntricos. Por cierto, no pareces muy unido a las artes polleces. ¿Pero por el nombre? ¡Oh! Ah, ¿eres historia? Es trampa llegar al periodo Edo tan rápido. El profesor del 3 se estará revolviendo sobre su tumba. ¿Qué reconocido artista Ukiyo-e del periodo Edo se mudó más de 100 veces? No recuerdo esta pregunta, pero... Utamaro Kitagawa. Kat... Perdón. Katsuhika Hokusai. O Madorame con nombre impronunciable primero. O Ichirusai Madorame. Ichirusai... Eso. Kitagawa, Hokusai o Madorame. Yo voy a votar por el 2. Aunque parece que es el que ha ganado de todas formas. Así que vamos a ver. Kitagawa es un nombre que también... Que... Es del propio juego. Madorame también, por descarte. Literalmente por descarte. Correcto. ¿Sabes más de lo que aparentas? Pues tengo gafas. Okusai tendría que cambiar mucho de residencia, pero también de nombre. Lo hizo unas 30 veces. Jope. Normal que luego no se sepa quién es. No me sonaba. Solo le interesaba el arte, por lo que siempre fue pobre. Vestía harapos y vivía rodeado de miseria. Oye, ¿lo has pillado? Yo ni para joder la idea. Se le conocía por algún otro nombre más conocido. Es que no... A lo mejor en Japón sí que se le conoce, pero vamos. Quizás se ha visto de verdad. Menuda sorpresa. Caya, que nos está mirando. Vaya, debe ser un genio, etc, etc. Sube de nivel. Sube de nivel. Sube de Mikaguen. No quiere subir el conocimiento. Decía que faltaba poco hace medio año. La verdad es que la casa de Madaram es bastante humilde. Nah, es todo fachada. Literal. Es la fachada lo que yo creo que lo ha puesto humilde para aparentar. Todos los grandes artistas sean de la época que sean anteponen su arte a la fama. Se apropia de las obras de sus hornos y los humillan. Y artista y nada. Es un delincuente. Ah, Hokusai es el creador de la gran ola. Sí, sé cuál dices. No sabía. Lo atraparemos cueste lo que cueste. Si no recuerdo mal. Ya digo. Puedes decir que ha pintado la Mona Lisa pero en versión japonesa y me lo creía también. Porque realmente el nombre del Hokusai no me suena de nada. Bueno, voy a casa... El Sayuri. Voy a casa de Madarame con la señorita. Pues tira. Déjame hacer otras cosas mientras. Míralo, hoy justo también está lloviendo también. Y estoy contando a ti. ¿Por qué nunca puedo estudiar cuando llueve o bañarme? Siempre son eventos. Ann Morgana, contamos con vosotros. Aunque creo que esto tiene voz. Me y él nos abandonamos de ir allí, así que todo lo que podemos hacer es esperar aquí. No. Tú dos tienes algo diferente que necesitas hacer. ¿Qué quieres decir? Tienes que esperar dentro del palacio. Una vez que esa puerta se abierta... Seguirá y buscar algún tipo de habitación de control. Tenemos que asegurar que la puerta no se閉erá más después de que se abierta. Oh, entiendo. Ok. Puedes dejarlo a nosotros. Esperación especial. Infiltración en el palacio. Y... No creo que te hubieras realmente venido. Me asumí que estuvieras mentir cuando me contactaste. Me siento desculpa que fue tan subterno. Oh, no es un problema. Pero, como te dije ayer, Sensei estará regresando en unos 20 o 30 minutos. Entonces... Me siento desculpa si eso causa alguna ansiedad en tu parte. Es por eso que estoy aquí hoy, maldita. ¿Qué? ¿Qué fue eso? Oh, no. No, no era nada. Por ejemplo... ¿Has ganado un poco de peso? ¿Crees que? Me peso lo mismo como siempre. Tal vez que estoy desculpa hoy. Entonces... ¿Puedes, um... ¿Puedes preparar aquí? Me... Tengo que descargar mis zapatos, ¿no? Sí, por favor. Estoy embarazada. ¿Puedes mirar de la otra manera? Oh... No... Eso fue cerrado. ¿Cerrado? No... Estoy haciendo esto por arte. No te miras aquí, ¿ok? Tu Sensei está regresando pronto, ¿no? ¿Cierto? Creo que así. No lo sabía a estas alturas del juego original. No lo sabía ahora tampoco. Yusuke es un misterio envuelto en un enigma. Hmm... ¿Crees que podríamos hacerlo en algún lugar otro, entonces? Un poco más de atmósfera sería hermoso. Esto debería ser suficiente. Pero... ¿Puedes, ¿aplicarías un espacio con un lock ser un poco mejor? ¿Un lock? Jejeje... ¿Pueda decir una chica más? Pero... ...el único lugar con un lock es... ...Sensei. ¿Le da vergüenza quitarse la ropa, pero no... ...lirtear con él? ¿No ligar con él? ¿Por qué sigues aquí, gato? ¿Por qué sigues aquí, gato? ¿Por qué sigues aquí, gato? Jejeje... Yo supongo que... ...el sol está empezando a caer. ¿Verdad? Es por eso un cambio de lugar sería bueno. Quiero decir... ...lo voy a tirar todo. ¿Verdad? Puede ser una mejor imagen si pueda brillar mi mood de los modelos. Mientras el gato sigue sin irse a la puerta, está ahí así... ...a ver qué puede ver. ¡Gato! ¡Bésalo tuyo, copón! No pruebes muchas poses tú. ¿Qué tipo de poses? Lady On, tienes que actuar. ¡Vuelve en el personaje! ¡Vamos! Estaba apenas empezando a entrar en el mood. Si caminas alrededor, Sensei... Oh... ¡Es tan caliente! No podemos usar ningún otro cuarto. ¡Hey! ¿Por qué no este? ¡Por favor, espérate! Estoy pregunto a ti, Mona. ¿Eso seriamente capaz de tirar esto? Ella estaba diciendo cosas como... ...que... ...lo voy a seducir con mi actividad... ...pero eso suena fuera de su ligue. Además, no tenemos un signo que este lugar va a abrir. ¿No es Matarame que va a volver pronto? Y además de eso, incluso si Mona es capaz de cerrar la puerta... ...¿cómo va a mostrarla a Matarame? Y entonces, incluso si la mostrarla abrir... ...alguna persona normal va a cerrar de nuevo. ¿No significa que solo tenemos unos segundos para entrar? Para ser honestos... ¿Será un miracle si esto funciona? Como ya digo, plan sobre la marcha es lo que tiene. Saldrá bien, estoy seguro. En todas las buenas películas estas de espías y ladrones y mierdas de esas... ...tiene que haber un plan super elaborado para que luego evidentemente salga mal y haya que improvisar sobre la marcha. Esto es parte del guión. Saldrá bien, estoy seguro. Habrá que esperar a ver. Os suena casi imposible. Ahora, la parte de desnudarse con un pintor... Eso es nuevo. Creo. No he visto tantas. A lo mejor en Oceans 25 puede que lo hagan. Suena casi imposible. Así que va a ser un miracle. Es casi tiempo. Por favor, ¿puedes esperar y...? ¿Qué ha pasado aquí? Eso es... Así que la puerta que Mona menciona está atrás... Te sigo diciendo, no puedes. ¿Estás aún no terminado? ¿Cómo se puede hacer esto con... ...cocos de gato? Uh... ¿Es algo que se ha dado? Oh, um... Entonces... ¿Qué es esta habitación? Es una área de almacenamiento para viejas. ¿Malacenamiento? Hey, Kitagawa-kun. ¿Por qué no lo hacemos aquí? No me voy a ir a un lugar donde nadie nos puede encontrar. Solo Sensei puede ir ahí. Por favor... Quiero estar sola con ti. En algún lugar como... ...cualmente... 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 ...¿sabes? ¿Dónde... ...cualmente... 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 ...¿Esto va a comprar ese terrible acto? ¿Está enfocado? ¿Hm? Oh... ...es tan frustrante... ...que mis sentimientos no llegan a ti. Kitagawa-kun... ...¿No te gusta chicas como yo? No... No, eso no es verdad. ¿Cómo está trabajando en él? Por favor... ...puedo continuar esto... ...in... ...in... ...s'... ...s'pero bien... ... Academy... ...no digo... ...no podemos llegar ahí. Pero... ...está... ... hey... ...¿Qué pasa? ...¿ Sweet.. ...¿Dónde难 vas? ¿Qué hago? Pues ya te lo ha dicho Ann, pues dentro y luego fuera y luego dentro otra vez y repetir. ¿Qué estás haciendo ahí? No es lo que parece. ¿Qué? No está ahí. No, nada está sucediendo. No me wonder qué está... ¿Hm? Son increíbles. Mantente alerta o qué sorpresa. Acabo de recordar que detrás de esa puerta no había un enemigo chungo. ¿No había un tío que me mató repetidamente? Me acaban de volver los flashes rollo guerra de Vietnam. Creo que había un tío muy cabrón. Eventualmente. Pero me parece que los enemigos rojos cambian a partir de ahora. No era un semi jefe. Me parece que era una sombra de estas rojas. Son escaleras. Seguro que podíamos haber entrado por aquí sin tanta puerta y tantas hostias. Simplemente con haber pisado el césped, de verdad. ¡Madre mía! Odio esta sala. La sala de control de Prisa. El camino se va a cerrar como nos quedamos haciendo gilipollas. Ya, pero es que estaba viendo si había otra forma de entrar que no fuera por los láseres de las narices. Vamos a estar solos. Si nos encontramos con algún enemigo listos, vamos a darle pa'l pelo. Eso, les cuento contigo. Nota mental. La sombra roja era peligrosa. Eso es una sombra roja. Pero no, es de las que tenían como fuego. De las que puedes elegir no enfrentarte a ellas. Esto creo que es un semi jefe. Sin coñas. ¡Joder, ya! ¿Qué quieres hacer, Joker? ¿No tenemos realmente más...? ¿Tenemos más opción? A por él. Mejor volvemos más tarde o esperemos a que se vaya. Supuestamente estamos contra el reloj, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿A por él o no a por él? A por él. Sí, el verdadero problema tiene... Es que tenemos que encargarnos de esto los dos solos. En fin, todo lo que pasa es dar la señal. Las señales... No se va a dar la vuelta, ¿verdad? Eh, tú, más te va a ir abriendo paso. Eh, ¿tú quién eres? Con esas pintas sois ladrones que os han amenazado a la ilustre Madarame. No, somos... Personajes del Persona 2. Pero como eso no existe... No puedes saberlo. ¡Ah! Viste, es adorable. Pero creo que me va a joder. ¿Seguro? ¿Seguro que no es esta la sombra que me jodió vivo? ¿Se afecta a Frey? Aplasta a cráneos. Uh, qué folla. Me ha hecho ataque físico. No sé si va a ser débil a físico. Vamos, tío. Con un poco de suerte la electrocutamos, pero no. Probemos a hija. A probar todo. Bloquea a hija. ¡Ah! Tiene ma hija. Por suerte no me afecta. Bien. O sea, no me afecta especialmente. No tenemos a nadie para curar. Espero tener alguna persona de curación. ¿Qué opinas de cabezazo? Ok. No lo refleja. Eso es bueno. ¿Garu? ¿Tengo alguna persona que cure? No realmente. No tengo a nadie que cure. Tendremos que usar objetos. Disparos. Es una opción. Pero probemos con Garu. Tengo casi todos los elementos. A lo mejor. Si hace a hija. ¿Por qué no le estoy tirando bendición? Esto se está poniendo peligroso. Tengo la mitad de la vida aproximado. Y me ha hecho un ataque. Que no me afecta especialmente. Tengo que ver si se stunea. ¡Ah! Y tenía la evasión subida por algo. Ahora ya no voy a tener la evasión subida. Tengo unos disparos electrificantes. Esto podría ser bueno. Y... Que el otro cure a mí por si las moscas. Uff, menos mal. Vale, vale. No ha pasado nada. No ha pasado nada. Pero seguramente bendición hubiera sido la respuesta correcta. Lo he pensado demasiado tarde. Ya que él me ha tirado ma... ¿Qué hija? O como se llame. ¡Oh! Esa subida de nivel me hacía falta. Por motivos. Ok. Podía haber salido todo bastante peor. Y ahora tengo sí. Gracias a Dios. Ya puedo no usar esa persona nunca más. ¿Qué hace eso? Crítico cuando te rodean. Interesante. Eh... A ser posible no nos rodearán. Uff, cuando estamos los dos solos la cosa se complica. Y tú que lo digas. Si nos pillan otra vez se va a liar. Sobre todo cuando no tengo formas de curar salvo con objetos. Pero los objetos no hay que gastarlos nunca. En la saca están bien. Si nos pillan otra vez la vamos a liar no sé qué y no sé cuántos. Takamaki-san. Esto es malo. ¿Están las luces? ¿Qué es? ¿Qué? ¿No es Sayuri? ¿Por qué hay tantos de ellos? No tengo ni idea. ¡Sayuri para todos! ¡Sus! 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 Espera, algo no adiciona. Si la pintura original se fue extrema, ¿cómo hiciste copias de ella? Acabo de encontrar un fotógrafo muy detallado de ella... ...en un libro de arte. Entonces, ¿hacías vender copias de una foto de la original? No estoy segura de cómo funciona, pero... Si es el artista original debería poder recrear más o menos el original. No es tan descabellado. ¿No las personas que compran pinturas generalmente tienen un buen ojo para las artes bonitas? Tengo la sospecha de que todos los que saben de arte en realidad están haciendo como que saben para... ...impresionar a la gente de su alrededor. Porque usualmente suele ser gente, como ya digo, excéntrica y todo eso del mundo del arte... ...y el arte moderno especialmente y esas cosas. Así que... Vi una vez a un tío que vendió un cuadro de no sé por qué no sé cuánto dinero... ...que era medio cuadro pintado de violeta y la otra media pintado de azul. Y es que era un cuadro muy profundo por no sé qué exactamente. O sea que... Y todo el mundo... ¡Uy, sí, qué obra de arte! Yo creo que... O hay algún rollo de blanqueo de dinero por ahí metido... ...porque es una cosa que no comprendo de verdad lo del arte moderno. Me parece una estafa muy descarada. Pero sí, se quiere. Hmm... Esto suena como una mentira para mí. ¿Qué sabías? Algo que no se siente bien. ¡Ladieva! Este parece diferente. ¿Cómo que se siente? ¿Qué? 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 ¿Tienes en paz? ¿Qué? ¿Está en paz? ¿Está en paz? ¿Qué? De todas formas, Madarame, para el arte, no sé, pero para mentir, macho, en el momento, la historia que se ha inventado, ¿sabéis? La ha quedado hasta bien. ¿Entonces estás diciendo que el artista realmente detrás de la pintura compró una contrafección? Eso es lo empujando. Estás mentira, Sensei. Por favor, nos diga la verdad. ¿Tú, también? Te he reportado a mi compañía privada de seguridad privada. ¿Qué? Tengo que establecerlo para lidar con algunos paparazzi problemáticos, pero nunca pensé que iba tan fácil. Por favor, espera. Vamos a hablar sobre esto. Puedes hablar todo lo que quieras con la policía. Eso incluye a ti, Yusuke. Lady On, ¡vamos! ¿Un cate? ¿Dónde lo...? No hay punto. Estarán aquí en dos minutos. Tokamaki-san. Sí, vamos a ir. Ya espero que de verdad sea esta. Sí, señor. Esta es la sala. Entonces, ¿cuál de ellos es el de seguridad? El que está encendido. Desactivando protocolo de seguridad. Ah, no había contraseña esta vez. Buenas, hemos conseguido apagar los láseres del patio. Los láseres no eran el problema. El problema era la puerta, espero. Porque los láseres no eran un problema. Para empezar, podíamos rodearlo. Misión cumplida. Venga, a pirarse de aquí. Esto de los láseres es una estafa. Yo no comprendo más que el arte del madarame. Que, por cierto, me encanta el madarame shogun. De ahí arriba. Dorado. ¿Nos podemos llevar eso en lugar de la otra cosa? El jarrón que se quería llevar el gato. ¿Quién anda ahí? No me he curado. Mierda, vámonos cagando leches. Parece que toda la seguridad está caput. Y espero que de verdad no os refiréis solamente a los láseres, sino también a otra cosa más que no hemos tenido en cuenta. Porque los láseres nunca han sido una amenaza. Vamos con los demás. Además, seguro que podemos utilizar el gancho ese de Spiderman para superar esto. Espero que esos dos se han conseguido salir. ¡No! No me acordaba de la acogida. ¡Buen gato! Pensaba que iba a morir. ¡Hey! ¿Te lo dejarías ya? ¡Oh no! No necesito que lo empujara tan duro. ¿Estás bien? ¡Way! Sigamos arrastrando a la gente. ¿Quién eres? ¡Calma, Kitagawa-kun! ¡Es mí! ¡Oh, calmaki-san! Eso significa que ustedes dos son... No querías ver la desnuda, porque prácticamente... No me acuerdo de ver este costumbre de gato antes, pero... ¿Qué es este lugar? Estamos dentro del corazón de Madarame. ¿Ansa, santo a la naranja? Pero... ¿Estás segura de que te sientas bien? ¿Ok? Ella no es mentira. Esto es lo que ese maldito realmente se sienta. No es nada más de un grado de dinero. ¡Claro de este maldito! Kitagawa-kun, ¿crees que no te creas que algo no era correcto sobre Matarame? Quizás no quieres creerlo, pero esta es otra realidad que se vea por los ojos de Matarame. Esta es su naturaleza. ¿Este mundo repulsivo? La puerta mola. Supongo que podrías decir que somos un grupo que cambia los corazones de Ron Crooks. Si todo lo que dices es verdad, entonces este Sensei que sé no existe. Tienes que dispararlo. Todavía, me ha mantenido seguro estos últimos 10 años. Mi gratitud por eso no desaparecerá. ¿Vas a lo perdonar? A este momento... ¿Estás bien? Estoy tratando de ser racional sobre esto, pero mis emociones me preocupan. Lo siento. Lo siento, pero no tenemos tiempo para darlo. Los niveles de seguridad han ido a través de la ropa. Tenemos que salir de aquí de una vez. ¿Va a tener un vomitado emocional? ¡Vamos! Ven, apóyate en mi hombro. Aunque realmente creo que ambas son decir lo mismo, pero... Apóyate en mi hombro. Espero que corra al aire. Está bien. Pero, pero el farmeo... ¿Me pondrán enemigos en esta parte? ¿Puedo luchar? ¿De verdad? ¿Esto es dentro del corazón de Sensei? ¿Un museo malo como este? O sea, con todas las entrevistas que hacía, un poco vanidoso tenías que sospechar ya que era. Porque le gustaban más las cámaras que a un tonto un lapicero, vamos. ¡Ah! ¡Esta pintura! ¿Lo conoces? Pensábamos que estos serían sus pasos pasos o algo. Pero... ¿Por qué están pinturas de ellos aquí? Tecnicamente, esos no son realmente pinturas. Son los pasos pasos. Matarame-sama es como objetos, así que eso es lo que están aquí. Oh, y... encontramos tus también. Hablaremos más tarde. Por ahora, vamos a salir de aquí. Ah, mientras transportan bastantes salas después. No por nada. Sigamos. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¡El éxito está justo ahí! Canta ese Matarame. Mucho más que el original. ¿Qué? ¡Ah! ¡Hueh! 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 Hueh! ¡Hueh! 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 What decepconexido se dices! Let me ve. Pocadex… ¿Como esto suena? I found the oike weather painting, but it can't go public. Can fish ir at the unique price for a special price, right? Ha ha! How's that for preferential treatment? Art stops with up and pays good cash at this. No. No te metas con la pasta, Ryuji. Tenemos envidia porque no se nos ocurrió a nosotros. Oye, Madara, me hablemos de negocios. ¿Qué tal se te da a falsificar billetes de lotería? Es para una cosa que estaba pensando hacer. Ya lo hablamos luego. Escucharme, a lo mejor deberíamos dejarle vivo. Pero, ¿qué tal con las personas que creen en ti? Que piensan que eres un artista maestro. Crimen sin víctimas. Si son tan pringados como para comprar obras falsificadas y pensar que son de verdad, a lo mejor no creo que ninguna persona con poco dinero haya comprado el Sayuri ese falso verdadero. Ya digo, crimen sin víctimas. Y se lo pueden permitir, les está bien empleado. Si somos realmente tan justicieros, esto solamente afecta a la élite. Si solamente pudiéramos convencer a Madara, me cambiarle el corazón. Pero no para que deje de hacer las falsificaciones, sino para desviar esos fondos a causas más beneficiosas, sobre todo para nosotros, pues ya está. Todos ganan. ¿Crees que alguien podría encontrar suerte con mis opciones, ¿Estás llevando a ellos? Pensé que estaba bajo la careza de este maldito hombre. Pensé que te tomé fuera de la gracia de mi corazón? Añando artistas talentosos, pero malditos, me permite encontrar promediosos y tomar sus ideas. Después de todo, es mucho más fácil robar los futuros de niños que no pueden luchar. No puedo creerlo. Los vivos han matado por su escena y carne. ¡Esto no es diferente! Hombre, lo de los chiquillos... Pero estafar los ricos me da igual. No puedo creerlo. No importa quién eres. No te perdí. No te perdí. ¿Y tú, más raro que la ficción también? ¿Y qué es la realidad? Quiero creer que no era verdad. Haba llorado mi visión por tanto tiempo. Mis ojos eran verdaderamente blindos. Blindos. Y no poder ver el verdadero self detrás de este hombre horrible. ¿Y cómo era inevitable? ¡Qué voz más profunda! ¡Qué voz más profunda le han puesto! No recordaba que fuera tan profunda. No, no hagas eso. Eso me da cosica. Y por supuesto que Goemon. No podía tener otra persona. Artista y japonés. Más característico. Y juntos hacen un gran espectáculo. Aunque las flores de la maldición se lloran, sean conocidos. Las abominaciones son prasadas a morir. ¡Wow! Esto es impresionante! ¿Quién crees que eres? El precio para tu insolencia será la muerte. ¿Dónde están mis guardas? ¡Muy bien! Los niños que te adoraron como padre. Los prospectos de tus papeles. ¿Cuántos te desplazaste? ¿Cuántos sueños te intercambiaste? ¿Cuántos sueños te intercambiaste por riqueza? No importa lo que necesite, te traeré a la justicia. ¿Tú te encargas a más vale que no huyas? O a ver de qué estás hecho. No he recordado que tuviéramos opción aquí. Pero sí, solamente podía haber sido más arte japonés su persona si hubiera sido el monte Fuji en sí mismo. Ahora... Molaría. Pero bueno... A ver de qué estás hecho. Muy bien. ¡Venga! 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 No vale, vas a salir con más nivel que nosotros. ¡Anda! Esta persona también la quiero. A las otras no tanto. ¡Estás en la presencia del Lord Madarame! ¡A tus dedos, intruders! No he aprendido mucho de ti Madarame. Para ver la autenticidad, uno debe ser realista. Con Goemon a mi lado, ahora puedo acertar tu verdadera self sin ninguna reserva. Goemon supuestamente era un ladrón de la época literalmente en la época Edo es que es medio leyenda medio realidad pero como se le relaciona mucho siempre con lo del Kabuki porque hay una interpretación creo que la interpretación Kabuki más famosa es la de la historia de Goemon y es precisamente contra este que también es muy viene mucho a cuento que le robaba a joder, si he dicho antes el nombre al este joder ahora se me ha ido luego me acordaré pero vamos, que sobre todo se le relaciona con lo del Kabuki aunque él en sí mismo no era Kabuki, era un ladrón pero yo que sé, está tan con lo del Kabuki, ¿qué nivel tiene? se supone debería tener más nivel que nosotros por eso que he entrado con poco nivel no me acuerdo con Toyotomi y Hideyoshi efectivamente no, no sí, Hideyoshi y Toyotomi efectivamente, Toyotomi y Hideyoshi se le hacen en el orden correcto y que murió supuestamente en la hoguera, no hervido en un en un como hervido y con su hijo o algo así pero vamos, una movida supongo que el hielo lo afectará al semi jefe no, puede que le afecte a los otros no tengo tengo Mabufu que hijo ojo cabrones otra vez débil pero es que queda todavía un pequeño ¿verdad? eso me está diciendo la los ¿qué opinas de Kouha? me salió para hacer esa fusión pero no me fije sus debilidades ¿puedo? no está quemado este va a morir ataque evadido por ojos de canalla creo que ojos de canalla debe ser la ventaja innata de la persona de 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 Koemon vamos de la persona del de Yusuke físico que afecta esperaba que no más Mabufu para todos entonces Anel, Gato y Ruiji tienen que tener innatas efectivamente pero no sé cuáles ¿quieres hacer los honores? que es tu escena y eso ¿va a ser crítico? tío, quiero más canción de semi jefe pero vale sigamos con la escena pero lo dejaremos después de esta escena solo queda medio castillo más o más jefe cosas del guión cosas del guión qué desgracia soy como ¡Vamos, escucha a ella! Te has conocido por un tiempo, ¿verdad? No soy una fuga. Los extraños han llegado por años. Y el plagiarismo fue un asunto de todos los días. Pero... ¿Quién quiere decir que el hombre que se llevó a su vida estaba haciendo cosas tan malas? ¿Por qué no te quedaste, Kitagawa-kun? Bueno... Él es el que pintó el Sayori. Por encima de eso, le da un gran dinero. ¿Tienes que porque te levantó? Nunca conocí a mi padre. Estaba dicho que mi madre me levantó por ella misma, pero ella murió en un accidente cuando tenía tres años. Es cuando el Sensei me llevó. He oído que él ayudó a mi madre mientras aún estaba vivo. ¿He oído? Para ser honesto, no recuerdo mucho de mi madre. He hecho todo lo que podía para el Sensei. Pensé de él como un padre. Pero... Él cambió. Pensé que él trataría el Sayori... la base de su arte como eso. Mucho ha sucedido con ti, ¿verdad? Cuando habías mencionado plagiarismo... En profundidad... sabía que estabas correcto. Por eso te dejé tan vehementemente. Estaba simplemente corriendo de la verdad. Lo siento. Sin problema. Entiendo. No va de Shogun, va de Daimiyo, creo. Bueno, sí. Puede ser que sea más de Daimiyo o Madarame. Pero para el caso en realidad es similar. Y eso de que vaya con la cara pintada... ¿Eso no era signo de distinción en esa época? Puede que sí. Pero puede que lo recuerde mal. No lo sé. El llevar maquillaje y eso. Y la ropa así como de gala. Eh, sí, ¿por qué no? Aunque ambas eran lo mismo, pero bueno. Gracias. Estoy agradecido por la oportunidad de enfrentar... lo que he estado denunciando todo este tiempo. Estás demasiado serio, hombre. Es por eso que siempre estás acostumbrado en tu cabeza. Mira a mí. Solo voy con el flow. ¿En serio? ¿Qué vas a hacer ahora? No lo sé. No podemos ayudar con el hecho de que Madarame ha ido y cambiado. Pero... Podemos cambiar su corazón. Hemos pagado por sus crimes. Eso me recuerda. Te mencionaste algo sobre ese cambio de corazón antes. ¿Has escuchado los rumores? Los que sobre los thíos de Phantom que cocinan los corazones? ¿Que se llaman? No me digas. ¿A cuándo? ¿A cuándo? Hablaremos luego. ¡Nos tenemos que escramar! ¿Cuándo cambiaron mis vestidos? ¿Te has notado eso ahora? ¡Sabe por después! ¡Vamos! El caso es que... Por si no os habéis dado cuenta, esto sigue un patrón. Entramos en palacio. Tenemos que salir del palacio por alguna cosa. ¡Uy! Accidentalmente hemos arrastrado a una persona de fuera adentro. ¡Uy! Ha despertado y ahora es aliadito. Eso... Iros acostumbrando ya porque va a ocurrir muchas veces. Lo importante, está Stan Lee. Estamos en el restaurante. Espero que esté Stan Lee. Pero que... Que sí, ahora Yusuke es parte del equipo. O bueno, están en ello pero va a ser parte del equipo. Es descarado. Y... Lo cual convierte a este caso en personal de nuevo. Así que... Todos nuestros casos van a tener motivaciones personales. Va a ser súper difícil descubrir quiénes somos, de verdad. Y debido a eso, estos profesores de PE tuvieron un cambio de corazón. Phantom Thieves que cocinan corazones. Para pensar que realmente existen... Hombre. Va a despistar. O en mi cima. Estamos justo delante de ti. Es difícil creerlo. ¿De qué os sorprendéis equipo? Ha pasado exactamente lo mismo que pasó... Tal cual. Conan. Uy, se ha metido accidentalmente al mundo este. Uy, es personal para ella. Uy, ahora es miembro. Tengo que poner un fin a esto. Por el motivo de los otros cuyos futuros como artistas también fueron robados. Esa es la cosa más civil que puedo hacer para el hombre que era... en alguna manera... mi padre. ¿Civil, eh? Parece bien para mí. No vamos a lidiar con el Madorame en todos modos. Puede tener un desplazamiento mental si nos rompamos. Tenemos formas de evitarlo, pero no es seguro. ¿Recuerdas cómo mencionamos esto en nuestro camino aquí? Madorame es un hombre que tiene el mundo de arte bajo su dedo. Tiene conexiones a muchas organizaciones. Si alguien como yo levanta mi voz, solo será desplazado. Tenemos ninguna opción pero esto. ¿Citagawa-kun? Es un negocio, entonces. ¿Citagawa-kun? ¿No crees que cobrará cierta importancia? Bueno, qué importa. Los adultos tienen la culpa de todo, ¿por qué no? Ahora habrá que decidir quién va... ...y quién no va a las peleas. A partir de ahora supongo que cada sala segura que visitemos cambiaremos miembros del equipo. Así que alguien se queda fuera. ¡Bienvenido! No nos vayas a traicionar. Ah, y nada de cuadros de desnudos. Pensaríais que no hace falta decirlo, pero... hace falta decirlo. Sí, pero quiero irte a decirlo. No era mi idea, eran sus. ¿Qué más debíamos hacer? Es su culpa por seguir adelante y adelante sobre la cosa de modellismo. No he perdido en eso todavía. Ah, ok. Oh, eso me recuerda. Me sorprende lo que está pasando con el verdadero Madarame. Yusuke y yo estuvimos en una situación muy corta. En realidad, lo contacté antes de que llegamos aquí. Él cree que continué a seguir perseguiendo Takamaki-san. Y, como todos lo explicaron, parece que él no sabe nada sobre su sombra. ¿Qué le dijo? Él le dijo a la compañía de seguridad de que no podían captar una chica de la escuela. Pero, él todavía está preocupado sobre eso. Y dijo que él va a tomar la acción legal contra todos. Habla de ser completamente en guardia. La acción legal? Él está actuando demasiado desesperado. Tal vez aún tiene más secretos. Si se hiciera actuar, sería después de que el exibito esté terminado. Si, cualquier escándalo durante el show sería su pierde. Ah, justo cuando pienso que la palabra de ser un modelo de nudo se termina, ¿esto sucede? Tendremos que forzar un cambio de corazón antes de eso, si pudiéramos que agarrar esta acción legal. Parece que nuestro plan debe ser cumplido mientras el exibito todavía está abierto. Por cierto, ¿qué es esto? ¿Eh? Un cat... Pero está hablando. ¿Tienes un problema con eso? No, no realmente. ¿Por qué no? Él está en una ronda diferente que otras personas. ¿Me deseas dibujar? Me debes traer lo mejor de mí en ese caso. Gato, posa espatarrado. Eso es un cuadro cojonudo. Oh. Hmm... Hey. Espero que no estés tramando nada turbio. Tiene casi consigo que se desnude una compañera de clase. Si te refieres a eso... ¿Consideras eso turbio o...? No olvides que aún estás en libertad condicional. Como das un paso del falso, estás acabado. ¿Qué pasa? ¿Qué tiene de malo despertar corazones de los delincuentes? Estamos haciendo lo correcto. Algunos pasos son un poco cuestionables. ¿Acciones legales? No tiene gracia. Pues fácil no va a ser. Le he dado sin querer porque está, como siempre, puesto en autoavanzado. Pijo. Si la policía se entera y llamará al instituto. Esta vez nos expulsan. Y técnicamente nos hemos colado en casa de madrame de verdad. O sea, eso es ilegal también. Claro que lo de pintar chiquillas desnudas... Bueno. Esta vez nos expulsan. El instituto es lo de menos. Nos van a detener por allanamiento, difamaciones... Si es verdad es difamación. Pues esta vez va a ser que no podemos cagarla. Se tiene que demostrar que es verdad, que esa es otra, pero... Pues sí, todo cuenta a partir de ahora. Venga. Hay que hacer que... Está diciéndolo en voz alta. Bueno, 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 bueno. Como siempre, hoy no podemos hacer nada. Voy a mirar la planta por si acaso. Si golpea a alguien y le hace daño, le provoca lesiones. Piensen en los siguientes casos. Corte de pelo sin consentimiento. Hacer ruido para incomodar. ¿Cuál de estas dos opciones se considera un caso de lesiones? Juzguen ustedes mismos. Corte de pelo sin consentimiento. O hacer ruido para incomodar. No me acordaba que participábamos en el concurso de la tele. Daño en los tímpanos. Por cierto, vamos a terminar ya. Hacer ruido para incomodar. La respuesta es la B. Volver a alguien loco utilizando ruidos que provocan lesiones. Esto solamente lo sabéis porque ya ocurrió en el Persona 5 normal. Porque pensarías que fuera lo del corte de pelo sin consentimiento. Tendría más sentido. Pero vale, yo también me acordaba porque ya lo hemos jugado. Y la pregunta no ha cambiado. Lo único que está traducida. Si altera las funciones corporales cuenta como una lesión, aunque no haya contacto físico alguno. El pelo vuelve a crecer, así que no se considera una herida. Sería más bien un caso de asalto. Eh, has acertado. Me sorprende que sepas tanto sobre leyes. No, me sorprende porque chetos. Pero ese conocimiento gratis es conocimiento gratis. Y no sube. Es un programa de la tele, tampoco íbamos a aprender tanto. Planta. Y ahora sí que cortamos, pero primero la planta. Ajo en la planta. Creo que tengo opciones de cosas que hacer por la noche, de todas formas. Por mucho que hayamos ido... Pero me hacen perder tres días, básicamente, para este palacio. Botón equivocado, como siempre. Quiero darle a la... Quiero ver lo que hace la gente y pienso que es Select. Claro que esto no me indica realmente si tengo opciones o no. Pero supongo que sí que tengo opciones. Por... vamos a guardar. Tengo nivel 15 ya, pregunta, porque quiero capturar un perrete. Ah, todavía no. Sin embargo, con nivel 14... Es que, tío, no entiendo por qué hayan quitado el Select en esta generación. Lo detesto. Hay que darle a la pantalla táctil para las cosas que solían ser Select. Y no lo comprende mi mente. El Select era un botón bueno. Eh... Vas muy bajo de nivel. Lo decís como si fuera una cosa mala. Ir bajo de nivel es mejor. Mucho mejor. Además, fue Mishima. No lo veis porque estáis delante, pero vamos. Me acabo de dar cuenta que la interfaz pone... ¡FUE MISHIMA! Si maldito juego, me está spoileando. Todo el mundo sabe que fue Mishima, de todas formas. Eh... Nada. Nos vemos. Y en la nueva generación parece que tampoco va a haber Select, macho. Me gusta mi botón Select. Eh... Vamos a dejarlo. Continuaremos la semana que viene con esto. El próximo día sí que quiero intentar terminar el palacio. Aún queda algo de palacio. No es despreciable la cantidad de palacio que queda. Pero quiero hacer palacio y jefe. El problema es que yo sabía que hoy iba a haber toda la escena de Yusuke. Aparte, he tardado un poquito de más en empezar hoy. Pero bueno. Aún así, todo esto siempre se acaba alargando. Y lo de Yusuke ha sido más largo de lo que recordaba. Haremos la otra mitad del palacio. Creo que no va a haber mucha escena. Y haremos el jefe si puede ser, pero con el jefe también va a haber escenas. De todas formas no tenemos prisa. Esto va a ir para largo. Eso lo sabemos ya. Así que nada. Corto aquí. La próxima semana. Porque mañana sale el XCOM este Quimera Squad. Además voy a tener que preparar las cosas para grabarlo. Eh... Mañana y el fin de semana hacemos Quimera Squad. Luego tengo que continuar con Final. Y luego continuamos con Persona. O sea que... Hasta la semana que viene nada. Nos vemos entonces. Venga, se acabó. Adiós. Por cierto, creo que va a ser, si no recuerdo mal, jueves y viernes en principio... El... El... Persona. Por ahora. Ya veremos si hago algún cambio en los horarios. Espero que lo sepáis. Venga, se acabó. Adiós. 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 Adiós.